Con una inversión de 25 millones de colones se llevará a cabo la iluminación de la cancha de fútbol del sector de Agua Buena en el Cantón de Cotobrús. Ya se compró parte de los materiales. Esta es una iniciativa que contó con el apoyo del diputado del Partido de Liberación Nacional, Juan El Jiménez, y la coordinación con el Instituto Costalicense de Electricidad y el sector privado. Con una inmensa alegría y satisfacción quiero anunciarle a los vecinos del distrito de Agua Buena que el día de hoy ya llegó el primer viaje de materiales para el proyecto de la iluminación de la plaza de deportes de esta comunidad del Cantón de Cotobrús. Este es un proyecto que yo he impulsado desde el inicio de mi legislatura en coordinación con el Instituto Costalicense de Electricidad y con el sector privado. En los próximos días se iniciará la instalación de este proyecto que hemos impulsado para apoyar la juventud, para estimular el deporte y la recreación, y alejar a los jóvenes de las drogas, buscar formas de estimular la participación, la competencia deportiva en todos los ángulos de la vida del fútbol, de la participación de jóvenes, hombres, mujeres, y de esta manera también combatir las brechas que existen entre el campo y la ciudad para que todos tengamos los mismos derechos y el mismo acceso al deporte. Se espera que en los próximos días se concreten los trabajos.